Hola, buenas tardes. Jueves 1 del 5 de 2014. Jueves 1 de mayo de 2014. Estamos con estos ejemplares de Gingo. Al que este año os he hecho unas propuestas de poda distintas a la tijera, ¿vale? Y estamos viendo cómo está saliendo. Como veis, a este Gingo de aquí atrás, que le hicimos unos cortes de estimulación, las ramas se han estimulado. Es una planta que crece más por la parte alta que por la parte baja y, como veis, está creciendo más por la parte baja que por la parte alta. Y nosotros, a los que le hicimos el descortezado, he de deciros que el descortezado va perfectamente, que el Gingo, como veis, está terso, está perfecto. Las ramitas de la parte alta de la planta se han quedado pequeñas, puesto que no están recibiendo alimento. Y las ramitas de la parte baja de la planta siguen creciendo de una forma más o menos igual, regular. El corte de estimulación sabemos que se lo hicimos a esta altura y a esta altura. Y ya veis, por arriba, tan terso como por abajo. Bueno, pues nada más, quería mostraros esto, que hay algún internauta un poco nervioso con el estado de los Gingos. Venga, esto es todo, hasta la próxima, ser buenos.